Hay algo con mucho cariño, es el tema que suena para toda nuestra gente que extraña su tierra que no se avergüenza de hablar su lengua materna es algo para todos ustedes esto que suena, que suene y dice 3, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 4 5, 5 6 6 6 6 6 6 7 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 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 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 13 15 15 15 16 16 ¡Gracias! 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 Que le tienes en mi vida en tus brazos Si me tienes tus besos mi señor Quítame lo diré en mi brazo No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero con tus sueños Si tus besos es tesorajero Si tus besos es tesorajero Pero la muerte nos lleve a los ojos Ay 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 chiquitito Y así suene puro Referible a esta salida que son Que se me estás en la tierra No te vayas mi amor Porque dentro del pecho yo siento No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero con tus sueños Si tus besos es tesorajero Que venga la muerte Y nos lleve a los ojos Entonces yo quiero con tu ser Lo que tienes esta走 Y yo lo que con tuacker Queoot me lo google Y con mi ser, y abandonar ya me enamoró Y con mi ser, y abandonar ya me enamoró Y con mi ser, y abandonar ya me enamoró Y con mi ser, y abandonar ya me enamoró Y con mi ser, y abandonar ya me enamoró Ay, corazón, corazón No te despidas en mi si no quieres saber Y así suena un puro poco de reina, ¿soyes? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? Y así suena un puro poco de reina, ¿soy? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dice eso? ¡Es el chapa de Leónito! ¡Es el sol! ¡Poca! ¡Pernillo! ¡Vamos a darle! ¡Poca! ¡Los pocas, bebé! Y ganando los dos árboles Y eso es lo que van a ser gente De la mi seca Poblana Oaxaca, en el revés, seca Eso, que se levanta el fogadero Oaxaca, en el revés Oaxaca, en el revés, seca Eso, que se levanta el fogadero Eso, que se levanta el fogadero Así va la Lo que pasa la música Eso, que se levanta el fogadero El nombre de los hombres y el nombre de las mujeres Arre pues Aquí vemos muchos machos pesadotes Mira nomás Ese va a estar picotón como el representante Vamos a ver El grito de las mujeres A ver Vamos ganando Vamos, vamos, vamos A ver No nos dejen que nos ganen las pócaras De reina, muchachos ¿Dónde están los hombres? El grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Ese que suena Que suena Que suena y diga ¡Ay, ay, ay! ¡Hagan el ritmo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.